En Junta Directiva hemos discutido varios puntos. El momento creemos que no puede ser el adecuado. Los comerciantes, los empresarios de la zona libre de Bolón, agremiados a la Cámara, nos han manifestado que están teniendo una recesión económica muy fuerte en este año y tener que comprar activos vivos se les va a cortar un poquito el financiamiento para su movimiento comercial. Vuelvo y te repito, actualmente la gran mayoría de las empresas de zona libre de Bolón, empresas familiares, coloneses y no coloneses, están sufriendo una crisis económica donde no tienen la liquidez suficiente para adquirir activos fijos. Están muy interesados en hacerlo, pero preocupa la liquidez económica.